Amigos, ya en un video de Cliché les hemos hablado de las antiguas teorías del alma, y también de por qué desde la ciencia se desprestigia a cualquier creencia en entidades no materiales. Hoy en Cliché se aborda el tema del alma desde la perspectiva de Sócrates. Sabían ustedes que el concepto que la mayoría tiene de alma, incluso el concepto religioso, y más que católico o judeocristiano, es griego? ¿Y sabían ustedes que en buena parte este concepto viene de Sócrates? En sus tiempos fue toda una revolución. Hoy el concepto es un cliché. Conozcan la historia en el video de hoy de Cliché, y aporten algo a la conversación y a su cultura en estos días. Muchas gracias, los veo por allá, les dejo la liga en la descripción aquí al final del video y en los comentarios. Y recuerden que apoyando este tipo de proyectos, ayudan a que Estilocracia produzca más videos diariamente para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!